3 días muy atractivos, Cochabamba tendrá la oportunidad de conocer lo que nos ofrecen grandes empresas que forman parte de Event Week. Pero dijimos Event Week, sí, la semana del evento, donde ayuda a desestresarse, usted que piensa casarse porque es año par, organizar el cumpleaños de los hijos u organizar con detalles un evento empresarial, por ejemplo, porque encontraremos desde la fotografía, bebidas, bebidas adecuadas, la comida y mucho más. 7, 8 y 9, todos están invitados a Event Week en el nuevo salón de eventos Dolphin, Avenida Pando, casi Avenida América, le recordamos y no se va a arrepentir. Event Week es un lanzamiento importante de la ciudad de Cochabamba aquí en el salón de eventos Dolphin, una nueva inauguración, un nuevo estilo de tener una variedad de opciones en lo que se refiere para cumpleaños infantiles, para los mayores matrimonios, en fin. Estamos con Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la asistencia, estamos acá muy emocionados, hemos tenido una receptividad bastante buena, estamos muy felices, las empresas están contentas, ha habido acogida en el público Cochabambino y bueno, orgullosos y felices de que esta primera versión esté dando con tanto éxito. Muchas gracias. Van a ser tres días intensos. Exacto, estamos tres días, estamos hoy, 7 es la inauguración, mañana 8 y el 9, cerramos con la feria. Los tres días se abre desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Empresas, tenemos empresas infantiles, que es lo nuevo, tenemos empresas del sector corporativo, que son empresas que atienden eventos de todo tipo, eventos infantiles, bodas, hasta eventos corporativos, organizaciones de seminarios y todo aquello. También tenemos el sector de las bodas, que es el sector que no puede quedar de lado, entonces nos esperamos los tres días desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Por ahí nos dicen que las novias son las más exigentes. Exacto, sí. Hay paquetes especiales para las novias, estamos en año par, pues es ideal que vengan las novias, nos acompañen también. Y a propósito de las novias, también hablamos con el sector masculino. Álvaro, bienvenido a Todo Terreno. Por supuesto, tres días intensos y qué novedades vamos a tener. Sí, muchísimas gracias por la cobertura. Los medios siempre nos están apoyando y les agradecemos a ustedes y a Univaya TV. Bueno, como dice Andrea, la novedad más grande es que por primera vez estamos lanzando en una pasarela un desfile de niños. Estamos acostumbrados generalmente a ver el desfile de bodas y de trajes masculinos, pero estamos lanzando toda una colección de desfile de niños, donde los tres días consecutivos vamos a lanzar lo que es la ropa invierno con niños de 2, 3 años que ya están iniciando con el tema del modelaje y tenemos el grato placer de lanzar aquí en Cochabamba una pasarela infantil, una pasarela de niños. Y al ingresar, pudimos ingresar libremente, no hay ningún coste. El coste es totalmente libre, no solamente a persona en C. Estamos en la avenida Pando, esquina Buenos Aires, el salón se llama Dolphin. Es un nuevo salón que tiene dos meses nada más de vida y que nos ha acogido igual con las puertas abiertas. Es un salón muy elegante, de primer nivel, que las empresas estaban necesitando este tipo de salones.